Las olas de calor son cada vez más habituales en la provincia y se prolongan durante más tiempo. Hoy visitamos Vermello para conocer las diferentes opciones disponibles en el mercado para enfriar los espacios del hogar. El calor cada vez, o digamos las temporadas de calor, las olas de calor son más fuertes, más intensas. Los contrastes de temperatura son más altos, entonces pues la gente busca aparatos que realmente den un confort y digamos una temperatura agradable. El ventilador tradicional pues se sigue vendiendo lógicamente, pero hoy en día pues han aparecido nuevos sistemas de refrigeración, ya sea el aire acondicionado, portátil sobre todo, en nuestra zona se vende mucho, que es un aparato que puedes mover para una habitación, un salón, para donde tú lo necesites. Da un grado de confort muy bueno y hoy en día pues es uno de los productos que se está empezando a vender en mayor grado. Se sigue vendiendo lógicamente el ventilador y después hay aparatos nuevos que van surgiendo, como pueden ser los climatizadores, que funcionan con aire, con agua, con hielo, nebulizadores, que es un sistema de ventilación con aire y agua vaporizada, en fin, novedades que van saliendo. Dependiendo del presupuesto y de la zona se recomiendan más unos productos u otros, aunque el más polivalente es el aire acondicionado, ya que además cuenta con bomba de calor, con lo cual se puede aprovechar también en invierno. Primero, por desgracia, de la economía de cada familia, porque lógicamente es un aire acondicionado mucho más costoso que un ventilador, y después de las necesidades de cada persona. Si puede instalar un aire acondicionado, el nivel de confort es mayor y por lo general la gente tiende a ese tipo de productos, pero si no hay posibilidad, por motivos, que no tengas ventanas o no tengas algún requisito técnico, pues tienes que irte a un ventilador y lo eliges en función de tus necesidades, si es para un salón, una habitación, un estudio. Para un espacio más grande, si hay opción de un aire acondicionado portátil, pues es lo adecuado. Si no, pues lógicamente habría que irse a ventiladores semiindustriales, metálicos, que dan mucho caudal de aire, y eso produce una sensación de frescor más grande. Y sobre todo los climatizadores, porque no necesitan ningún tipo de instalación, son muy silenciosos y nos ayudan a refrescar el ambiente de una forma bastante agradable. Para ahorrar en el consumo se recomienda establecer de temperatura 26 grados. Una diferencia con el exterior superior a 12 grados no es saludable. Hay que proteger el equipo del aire acondicionado o del sol. Mejorar el aislamiento de la vivienda es una de las claves para mantenerla a una temperatura agradable. Pintar las estancias y los muebles de colores claros ayuda a reflejar la radiación solar. Y además, ventilar la casa a primera hora de la mañana y dejarla cerrada durante el resto del día.